La segunda vez en 15 días, la tercera vez en el año, que nos han venido a visitar los dueños de lo ajeno. Bueno, nos han entrado en diferentes sectores y esta última vez fueron al sector del comedor. ¿Qué se han robado? Nos robaron precisamente de la cocina una olla que se ocupa para cocinarlo a los chicos, un cucharón y una fuente redonda donde se les ponía el pan, todo de aluminio. No sabemos si vinieron especialmente por eso o si pensaban volver, dado que nos habían roto la parte de la alarma, había dejado de sonar y por lo tanto tenían vía libre para volver, que no iban a tener problemas. ¿Ingresaron por algún lugar particular? ¿Tuvieron que romper rejas para poder entrar? Una puerta, nos rompieron la puerta de entrada del comedor. ¿Estos saben cuándo fue? ¿Esto fue durante el fin de semana de elecciones? Ayer, ayer domingo alrededor de las 11 de la mañana.